Saludos y bienvenidos a un nuevo video informativo desde tu canal zona 0. Sigue en alza la tasa de inseguridad que sufrimos los hondureños. Tanto así que hoy no solamente sufren los de pies descalzos, resulta ser que también están sufriendo personajes de la política. Y me refiero al diputado y doctor Carlos Omaña, del partido Salvador de Honduras. El hecho se dio luego de que asaltantes días atrás estuvieron rompiendo un muro de la parte trasera de la residencial donde está ubicada la casa de Omaña, cerca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle del Sur. Así, según una información preliminar, aprovecharon antes de ingresar al lugar y a la casa del doctor. De acuerdo a los reportes del suceso, en la casa se encontraban el doctor Carlos Omaña y su esposa, quienes fueron víctimas de roba. Los maleantes le robaron celulares, computadoras, artículos personales y dinero en efectivo. Por su lado, el jefe de la bancada del partido Salvador de Honduras confirmó que el doctor Carlos Omaña ya interpuso la denuncia ante el Ministerio Público para que investiguen lo sucedido. Y así autoridades policiales llegaron a realizar las respectivas investigaciones. Los asaltantes han ingresado a la vivienda del doctor y diputado Carlos Omaña. Según la información preliminar, es que ellos habrían aprovechado que desde hace un par de días atrás habían comenzado a romper un muro que está ubicado atrás de esta residencial. Hicieron varios hoyos y hoy, en horas de la tarde, tras haber cometido este hecho, se ingresaron a la vivienda donde estaba el doctor y diputado Carlos Omaña en ese momento acompañado de su esposa y le han despojado de varias pertenencias, entre ellas sus celulares, computadora y otras más según lo que se maneja preliminarmente en el interior de esta residencial que es donde el doctor Carlos Omaña reside. Cabe destacar que según la información también que se maneja es que él se puso a disposición de los asaltantes para que no le hicieran daño al momento de que se cometía este crimen en el interior de su vivienda. Ya las autoridades han llegado hasta este lugar, han realizado toda la inspección correspondiente, están dándole persecución a las cámaras de seguridad ya que por donde estos individuos habrían ingresado es una zona que prácticamente está la maleza alta y es por eso que se habrían aprovechado de esta situación para romper el muro en la parte trasera y posteriormente meterse a la vivienda del doctor y diputado Carlos Omaña aquí en el norte del país. Lamentamos que la casa del doctor pues haya sido objeto de la delincuencia, no sabemos realmente cómo pudieron llegar a una residencia cerrada, difícil de ingresar y llegar a la casa del doctor. Esto nos llena de mucha suspicacia en el sentido de que puede ser sujeto a otras interpretaciones pero mientras no tengamos la versión oficial del doctor nosotros no podemos abundar más que condenar el hecho y pedir a los entes de investigación que pongan sus buenos oficios ya que este tipo de acciones es contra el diputado, un diputado del TSH y contra un diputado de la oposición pero no queremos emitir criterio mientras no tengamos la versión oficial y la bancada se va a pronunciar ya una vez conociendo los criterios y la opinión del doctor Carlos Omaña simplemente decirle a la población de que él está bien y pedimos a los entes de investigación el esclarecimiento de este hecho. A esto sucedido al diputado Carlos Omaña se ha pronunciado también Salvador Narral quien no dudó por ningún instante en responsabilizar al gobierno de amedrentar al diputado Carlos Omaña. Mediante su Twitter el designado presidencial Salvador Narral acusa al gobierno de turno de organizar un ataque directo al Partido Salvador de Honduras, partido que según él es opositor y esto tras el asalto y agresión física que sufrió el diputado Carlos Omaña y su esposa en su vivienda y así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter. En cualquier libro de la historia de las dictaduras comunistas podrán leer estos actos de amedrentamiento hacia la oposición política. Es un ataque directo al Partido Salvador de Honduras, les queda poco tiempo, solo permanecerán en sus cargos los que tengan capacidad de mostrar, dijo Narrala en su Twitter. Tras el duro señalamiento de Narrala contra el gobierno de turno de los Castro Zelaya, los comentarios de muchas personas no hicieron esperar, quienes comentaron que él todo lo tiene que relacionar con la política y que también algunos opinan que este robo no tiene nada que ver con la política ni con el gobierno y señalan que esto de estar culpando todo el tiempo al gobierno es por la riña que se tiene contra Manuel Zelaya, debido a que como ya sabemos la alianza se ha roto y por ello Salvador Narrala siempre está atacando al gobierno de turno. Y bueno, debido a este señalamiento que ha hecho Narrala en contra del gobierno, pues se encuentran muchas críticas y también muchos pensamientos encontrados y opiniones. Y bueno, sí, por un lado está muy extraño que solamente le haya pasado esto solamente a un diputado de la oposición del gobierno, pues no le haya pasado a ningún diputado de libre. Y es por ello que debido a esa mala coincidencia que Narrala ha llegado a esta conclusión, pero también por otro lado no es correcto señalar sin tener pruebas de ello también, ya que a esto le toca a las autoridades investigar el hecho y el robo que sufrió el diputado. Me empujaron, me pusieron en rodillas y además tres veces me pusieron una pistola en la cabeza, también amenazaron a mi esposa, golpearon a mi esposa, pero bueno, son cuestiones que ni modo y las cosas personales que se llevaron, celulares y otras cositas ahí. ¿Cómo ocurrió el incidente? Estaba almorzando, despidiéndome de ella, a punto de irme para Tegucidad, para las sesiones del Congreso, cuando irrumpió en la casa un individuo con una pistola, que me puso la pistola en el cuello y ahí fue, empezó a darme indicaciones, casi me mata al perro porque yo le iba a meter un tiro al perro y le dije, no me mates al perro, vaya pues agarrarlo, tuve que agarrar al perro, tirármela encima y bueno, pues ahí empezó esa experiencia. También en mi opinión, pues, pudo haber sido este robo producto de la alta tasa de inseguridad que se ha desatado en el país desde que entraron los Zelaya Castro y pues esto es nada más por la ingobernabilidad que está habiendo, ya que se pretendía con la alianza varios sectores y las personas correctas pudieran gobernar el país. Entonces, al quitarse a Narrala y a todo su equipo y todas las personas capaces que él tiene, pues ahí también hubo un desbalance en el gobierno, pues, al haber más gente opositora porque eso es lo que hay, hay más partidos opositores que los que habían en la alianza principalmente. Entonces, eso provoca ingobernabilidad y por ello se ha desatado esta inseguridad en todo el país y todos los hondureños estamos sufriendo por ello. Como los casos que les he contado del video anterior de estas personas que están siendo robadas y incluso secuestradas, personas que venden cosas en línea, es una inseguridad muy mala la que tenemos los hondureños hoy en día y mucho tiene que ver esta ingobernabilidad que está bien. Solo miren lo que ha pasado también en las cárceles de máxima seguridad. Hay ingobernabilidad tanto en las cárceles, en lo interior de las cárceles, como ingobernabilidad aquí afuera donde estamos nosotros los hondureños honrados y que no andamos haciendo cosas malas, que somos los que sufrimos las consecuencias. Por ello, tú que estás viendo este video me gustaría conocer tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios para saber qué opinas. ¿Caso fue un robo al azar o realmente Nasrallah tiene razón al señalar al gobierno de tú? Dime lo que piensas, estaré leyendo y dándole corazones a todos. Y bueno, esto es lo que les quería informar acerca de lo que le había sucedido al diputado debido a esta inseguridad que sentimos todos los hondureños. Pero como les digo, dejen su opinión en la caja de comentarios que tu opinión también es muy importante. No me queda nada más que decir que agradecerles por estar aquí y que conmigo será hasta el próximo video.